Los presuntos ladrones fueron reconocidos por su víctima quien denunció el robo de su mototaxi por parte de tres sujetos que lo golpearon y amenazaron con una arma de fuego para llevarse su herramienta de trabajo la cual abandonaron desmantelada. Elías Culcamoro Cueva de 20 años caminaba por el Girón Beato Macías Cuadra 2 cuando reconoció a los fascinerosos en la puerta de donde sería su vivienda. Sin perder tiempo la víctima llamó a los efectivos de patrullaje integrado quienes se condujeron hasta el lugar y lograron identificarlos como Roger Chanduca Chegne, Ildebrando Díaz Pérez y Jonathan Palomino Correa. Los detenidos fueron conducidos hasta la comisaría de baños del Inca donde quedaron para las investigaciones de ley que confirme o deslinde su responsabilidad.